¡Ay, Dios mío! ¡Esas caras! ¡Así son de verdad! Oye, Kiss llegó a Yo Soy 2013. Chicos, ustedes eran tres, básicamente, ¿no? Por aquí hay un colado. ¿Cómo así lo consiguieron? ¡Ale acá, ale acá! ¡Sí, ale acá! Ahí hay un techo, un gato de trombos. Hicieron un casting, ¿es cierto? Ustedes mismos, con la gente que ama, fanáticos de Kiss. Sí, estuvimos haciendo un casting de todos los fans de Kiss, todos los que se encuentran en Lima, también buscamos en provincia, y el más capacitado acá fue nuestro querido Catman. ¿Cómo se llama? Eso lo descubrían cuando ganemos los 25 mil dólares. ¡Ah, así de fácil y de rápido! Chicos, ustedes pensarán qué grandes son. ¡No, no, no! ¡Acá hay truco! Tienen como taco de 15, 15 centímetros cada uno. ¿Sí, verdad? ¡Claro que sí! Como tú sabrás. Como yo comprenderé. ¡Exacto! Oye, ustedes son bien malos. A ver, ¿cuál es la típica carita de la gente de Kiss? A ver. Ahora sí, ¿listo? ¿A matar al escenario? Y destruir el escenario. ¡Listo, chicos! ¡A posición! ¡Vayan! Muy bien, preparados, cuidado con los tacos. Están acostumbrados a caminar con tacos estos chicos. ¡Muy bien! Los veo regios en pasarela. Pero vamos a conocer un poquito a nuestros imitadores. Hola, somos el grupo Kiss. Y estamos aquí para recrear la magia de la banda original. Tanto en música como en imagen. Llevamos varios años realizando tributos a Kiss a nivel del Perú e internacionalmente. Manteniendo la magia y la mística de la banda original. Pero cosas de la vida nos han separado y hemos realizado diferentes proyectos. Ahora estamos juntos gracias al programa y esperamos seguir cumpliendo este viejo sueño. Queremos que canciones como I Was Made For Loving You y Rock and Roll Night no sean las únicas que conozca el público. Hay mucha más música de Kiss. Y es por eso que solo si llegamos a la final podrán saber nuestros verdaderos nombres. Él es el Starchild, el Catman, el Spaceman y el Demo. Nosotros somos la banda más caliente del mundo. ¡Sí! Muy bien. Ahora recordemos a Kiss, pero los originales. Adelante. ¡Sí! Muy bien. Tremendo despliegue porque aquí en Yo Soy se presenta esta noche Kiss. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muy bien, Kiss en Yo Soy. A ver, vamos a preguntarle sus verdaderos nombres a cada caballero, ¿le parece? Vamos a poner esto por acá atrás. Y a ver, personaje y nombre. Starshire. ¿Y tu nombre verdadero? Tostanlit. Correcto. ¿Personaje? Kat Von. ¿Y tu nombre? Peter Quisk. No, pues tu verdadero nombre. Peter Quisk Bola. Yo me parece ese de gatitos, ¿no? Casi así. ¿Tu nombre cuál es? Él es Kung Fu Panda. ¿Cómo? Spaceman. Spaceman, correcto. Ya no voy a preguntar el nombre verdadero. Y hicimos. Ya está, no habla más. Muy bien, voy a poner acá al medio. Con el gatito. No, él es Kung Fu Panda. Po, po, po. Estamos preparados. Están muy bien caracterizados. No, perdón. Están muy bien caracterizados. Un aplauso para ellos, por favor. Bravo. Estupendo. A ver. Y como estábamos hablando de la caracterización, vamos a comenzar con Fernando Armas. Adelante, Fernando. Muy bien, chicos. Merece un aplauso, buen show, buena presentación. Bien la caracterización. Los coros me han gustado más, definitivamente. Ahí pareciera que este señor, el que está a tu mano de derecha, Adolfo, ese no canta. Yo, algo que está haciendo ahí, mueve la boca, pero no canta. Y en realidad... Ago coros. Ago coros, pero... Pero encanta. Ah, ya. Pero en líneas generales, ha estado bien. Ha estado bien. Hay que mejorar ahí algo, pero ha estado bien. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Maricarmen, Marí, escuchamos su opinión. Gracias, Adolfito. Muy bien, chicos. Una gran energía. Tengo que reconocer el buen falsete, que es lo más complicado de esta presentación. Muy bien, chicos. Hay cositas que van a ir puliendo en el camino, pero el día de hoy, para hacer su primera presentación, estamos encaminados. Hay que sacar todo ese potencial. Muy bien, Maricarmen. Muchísimas gracias. Ricardo, lo escuchamos. A ver, hay muchos elementos necesarios para interpretar a Kiss. Es una banda muy teatral, con mucho show, mucha caracterización, mucha interpretación de personajes. Y creo que en eso, en ese aspecto, en el hecho de que cada uno de ustedes ha internalizado un personaje, en particular Demon, Jim Simmons, están en el camino correcto. Los veo con actitud, con fuerza, los veo interpretando a cada uno de los personajes, y eso está bien. Quiero aprovechar un segundo la evaluación que estoy haciendo para decir que el día de hoy, miércoles, con la presentación de Kiss, hemos terminado de ver a los 24 participantes de esta temporada. Y hay algo que quiero felicitar mucho, el trabajo del equipo de caracterización, vestuario, maquillaje, pelucas, de Yo Soy. La verdad, se han lucido en estos tres días. Nayita, Amparo, Cristian, Raisa, todos los involucrados. De verdad que el vestuario y las caracterizaciones de estos tres días han estado impecables. Muy bien. Ahora, una vez que salimos del tema de caracterización, interpretación, pasamos al tema de la voz. Y es donde tengo que decir que creo que en los coros estamos más cerca, en las estrofas no tanto. Creo que a Starchild, a Paul Stanley, le está faltando mucho apoyo en la voz. La voz está temblorosa, trémula. Si bien un momento el falsete estuvo correcto y en los coros se escuchan mucho más parecidos, en la estrofa no escucho el parecido. Y hay que trabajar en eso. Se necesita esfuerzo físico. Creo que tienes que salir a correr, hacer abdominales, para fortalecer los músculos que te permitan sostener la voz. Porque la verdad, si solo vamos a vivir de los coros, nos está faltando toda la otra parte. Creo que es un buen inicio, pero les vamos a exigir mucho más, en particular a ti, Starchild, con el tema de la voz en el futuro. Bien. Muchísimas gracias, señores del jurado. Caballeros, les pido, por favor, ¿quieres decir algo? Quiero gracias a todos ustedes, especialmente a todos estos fan clubes que están por allá. Gracias, chicas. Y a toda la gente de Vic que también ha venido a visitarnos. Gracias. Uy, hola, hola, hola. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Fernando. Gracias, Ricardo. Y a todo el staff de acá. ¿Me puedes devolver mi mando? ¿Estás seguro? Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Kiss. Vayan a sentarse, caballeros. Vayan a sentarse.